Allá mi tierra Bordeando el monte se entiende el campo de Acostañón Grado florido que en su silencio recuerda aquella guerra o azul Cruzan sus valles de catrinjera llena de gloria tradicional Como el 70 se alza la sombra de aquellos brazos del Paraguay No quisiera cantar de tu heroico pasaje la grave que brilla sufrir Pedacito de suelo, color de esperanza, delicia, de gloria y honor de anil Tu querida surtando en su baile dormido fue el mudo testigo de su uso Y si luchas tenaces su fuerte resistencia pusieron acero de espalda Música Techo de acero y corazones escalonaron por el agua azul Y hasta los niños su sangre joven vieron enar a la Acostañón Niños ancianos todos cañeron al juramento antes de morir Solo una cosa quedó supuesto la raza heroica del Guaraní Yo quisiera cantar de tu heroico pasaje la grave que brilla sufrir Pedacito de suelo, color de esperanza, delicia, de gloria y honor de anil Tu querida surtando en su baile dormido fue el mudo testigo de su uso Y si luchas tenaces suelo, pusieron acero de tu acostañón Pusieron acero de tu acostañón Gracias por ver el video Gracias.